sean todos bienvenidos a héroes y villanos la columna semanal de cine de la cultura del payaso jack palance hijo de un minero ucraniano nació en pensilvania en el seno de una familia de modestos inmigrantes en 1915 su verdadero nombre era vladimir palanwick y el tiempo lo convirtió en uno de los villanos más importantes de la historia del cine dueño de una figura que infundía respeto palance fue forjando su leyenda en hollywood dejando atrás sus duros y marginales comienzos durante la década del 30 y siendo un adolescente se dedicó a la práctica amateur del boxeo lanzándose bajo el seudónimo de jack bradsoe el futuro actor da comienzo a una carrera profesional que le deparó varios éxitos años más tarde palance dejó el pugilismo para ingresar en las fuerzas armadas en los primeros años de la década del 40 y tras ser dado de baja en 1944 debido a un accidente que puso en riesgo su vida entró a la universidad de stanford de california donde se licenció como dramaturgo en 1949 antes de encontrar sus grandes oportunidades como actor fue un auténtico busca vidas sin embargo el destino pronto recompensaría su instinto de supervivencia encontrar el merecido lugar en el ámbito que lo albergaría por más de medio siglo de trayectoria su físico poco común había sido la carta de presentación cuando en 1947 debió reemplazar primero a antony quinn y luego a marlon brando en la producción teatral de un tranvía llamado desee de elia casan el mismo director que tres años después lo lanzaría a la gran pantalla con panic in the streets poco después el actor recibió una nominación al premio oscar por su personaje en la película sadden fear y un año después aumentó su popularidad tras interpretar a jack wilson el villano en el antológico western shane papel que le permitió ser nominado a un premio oscar nuevamente es entonces cuando empieza a delinearse su imagen de malvado de moda en cintas como a rocker men in the attic sign of the pagan y the big knife en donde robert le concede su primer papel protagónico mostrando otra faceta de su dúctil talento durante la década de los 70 balance atravesó un periodo difícil por haberle dado la espalda a hollywood en numerosos proyectos a quien no perdonaba en haberlo encasillado en papeles de villano gracias a intervenciones a las órdenes de directores reconocidos como stuart heisler o su trabajo junto a jean lucodard en 1964 el intérprete pudo encauzar su carrera si bien siempre se vio obligado a seguir aceptando los papeles de malvado a los que tanto rehusaba aclamado por la crítica cinematográfica en la madurez de su carrera el intérprete de estampa imponente era tan duro en el cine como en la vida real un inconformista frente a la mayoría de sus roles se rebelaba contra las reglas de hollywood y a gran parte de sus directores los tildaba de incompetentes sosteniendo intensas luchas durante el rodaje su cara de rasgos duros y su corpulencia lo convirtieron en el malvado ideal en la pantalla grande semblante que le permitió interpretar casi de forma exclusiva asesinos y psicópatas en los más de 100 films que actuó luego de varias producciones italianas de poco renombre a comienzos de los años 80 balance tuvo un regreso notable dentro del mapa cinematográfico más relevante con café bagdad de percy atlant seguido de batman de tim burton y encarnando un notable villano en la comercial tango y cash de 1991 a los 73 años obtuvo el premio oscar al mejor actor de reparto por su papel junto a billy crystal en el western revisionista seed slickers allí hacía una parodia de sí mismo como un duro vaquero mostrando versatilidad y burlándose de su propia imagen misántropo políglota y buen amigo de su colega lee marvin otro antológico villano de la historia del cine el actor vivió sus últimos años aislado en su rancho de california y dedicando tiempo a su familia su estirpe de duro fue sin dudas su faceta más mentada y una máscara que ocultaba su profunda sensibilidad acaso este rostro entrañable del mal angulado y de barbilla prominente brindaba a palance un aire misterioso con el cual era capaz de asustar tan solo fijando en el espectador su penetrante mirada así construyó su propio mito y creo muy a su propio pesar a un malvado tan querible como inolvidable soy maximiliano curcio y este fue un nuevo especial para héroes y villanos la columna de cine de la cultura del payaso les agradezco la escucha y los invito a encontrarnos en el próximo episodio les dejo un cordial saludo